Estamos hablando de la situación en un sector de Mano Guayabo y es que allí un vecino indolente al parecer tiene construida una pared que la misma hace que las viviendas de los demás vecinos se inunde de agua cuando llueve. Los vecinos conversaron con nosotros y aseguran que les han solicitado la construcción de un filtrante, pero él simplemente no hace ninguna acción. Viviana González conversó con ellos y nos amplía. Una laguna, miren, eso es lleno de agua y ahí salen semillas y arañas y de todo, es un abuso. Pero yo quiero que ustedes pasen para allá para que ustedes vean que esto es una cosa que no... Entonces cuando está lloviendo nosotros no podemos dormir, pero tampoco ellos, porque ellos se divierten ahí mirando. Porque ahora cuando cayó la última agua yo salí como a las 5 de la mañana porque me partí el arma y esta gente metió en esa agua. Y desde que yo saqué la cabeza, de una vez los que estaban ahí parados hicieron así y bajaron para el suelo. Porque es una burla. Le pedimos a las autoridades de Santo Domingo que tomen cartas en el asunto porque nosotros no queremos problemas. Y que ellos sepan que la situación que nosotros estamos pasando la pueden ellos pasar después. Porque usted se ha hablado con esa agua que hace esos días que llovió y todavía esto está lleno de agua. Quisiera, yo quiero que esto tenga solución. Que se compadecan de nosotros. Que se pongan ellos en el puerto de nosotros. Que esto no es fácil. Uno pasa esta precaria. Aquí salen sin pie cuando está eso lleno de agua. Moquito, aquí hay niños que lo han llevado al médico. Mira a esa mujer embarazada, mira que ha visto que saca a la mala. Dígame. ¿Ustedes han intentado hablar con esa persona? Hemos intentado. ¿Y qué le dice cuando usted es la agua? Que si yo quiero que el agua cruce por ahí, que él me vende un pedazo. O si no que nos ahoguemos o que nos lleve el diablo. Y el diablo a nosotros no nos va a llevar. Y yo quiero que ese señor tenga paz en nosotros. Porque somos vecinos, no podemos vivir así en este mundo. Porque esta enfermedad que hay para que la gente cambie, la gente no cambia. Ese señor, no es un señor, es una bestia. Porque tiene que tener compasión de uno. Y lo que se quiere es que ese hombre abra paso para que el agua del cielo le salga por de él. Y no así es la violencia. Y si él no cede, entonces va a ir lejos. Lejos se va a ir lejos. No va a tener compasión de esa pared, dice para el suelo. ¿Aproximadamente cuántas familias son afectadas cada vez que llego? Ah, pero nosotros, cada 25 familias, porque en mi casa hay otras casas que viven atrás. Entonces somos afectados. Si nosotros no fuimos afectados, no tuvieran un esto. Lo que se quiere es una solución. ¿Cinco de este lado y cuatro de aquí? No, de allí son seis. Entonces lo que se quiere es una solución. ¿Ha habido brotes de dengue en esta comunidad? Aquí hay un niño que tenía dengue, estaba interno en el Lora y le pidieron, por favor, que dejen pasar el agua. Y él dijo que él no tiene que ver que se muera el muchacho, que se lo lleven el diablo, que él no tiene hija. ¿Podemos pasar por allá para verla? ¿Podemos pasar? ¿Pase? ¿Podemos pasar por aquí? Perdón, mire, esa prima mía está embarazada, tuvieron que llevar al tiempo, porque pasó la noche sacando agua, sacando agua. Mire todavía dónde tiene la cosa, mire que estaba... Antes de ayer, entonces, con la llovizna que hubo aquí en Santo Domingo, tuviste la necesidad de tener que sacar agua. Sí, claro. Explícanos, ¿cómo fue que pasó todo? Nada, ellos vinieron aquí, empezaron a tirar piedras y con el corredero yo resbalé y me caí. Te ingresaron entonces en el Lora. La cama de ella se mojó todo, su mueblecito todo. ¿Tus enseres entonces se dañaron? Sí, por lo poco que yo tengo. Ok, bueno, vamos a seguir pasando por aquí. Tú me decías que la cama hubo que lavarla. Sí, sí, está oscuro aquí, mire, ahí es el gavetero de su niña que va a nacer, todo estaba mojado, todo, todo. Bueno, estamos pasando por aquí, por dentro de una vivienda, para que ustedes puedan ver en sus hogares cómo es que se encuentra esto aquí atrás. Mire, mire el muro, todo eso se llena de agua, todo, todo eso, todo eso, y pusieron todo eso escombro. Tú decías que hay que hacer un drenaje. Porque toda esa agua cuando llueve viene así por el play y desemboca aquí. Entonces, mire, como pueden ver, ellos tienen una loma de tierra que tienen todo, toda esa cosa tapada. Entonces, cuando llueve, cuando llueve, toda esa casa hasta allá se llena de agua. Y estamos aquí que nosotros no queremos ver violencia, pero nosotros ya, la comunidad, estamos aquí reunidos. Que si llueve de nuevo y no le buscamos la solución, lamentablemente vamos a tener que desbaratar la paga. Una laguna, mire, esos llenos de agua de ahí salen sin pie y araña y de todo. Es un abuso.